¡Pues, pierna, cuja, cuja, cuja! ¡Toma, cuja, cuja, cuja! ¡Vamos, cuatro, tres, dos, cuatro! ¡Aca, cuja, 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 cuja! ¡Ave! ¡Amable! ¡Eso! ¡Valida! ¡Amable! ¡Eso es! ¡Regresa el donesquí! ¡Cuatro, tres, dos, tres! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Avati! ¡Eva! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Ojo! 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 ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estirla espalda! ¿Ok? ¡Listas! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Todas! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y abajo, eso es, bien, me recupero, respira, serie, listas, voy arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no jales el cuello, 7, 8,